Reconciliación, grandes términos que explicó Pablo, además de la esencia de todo el plan relentor de Dios. Pablo no fue un hombre que sanara a otros, fue un hombre que sufría. Y el gran sanador lo fortaleció, lo iluminó, bendijo, levantó, exaltó y nos bendijo a todos como resultado de su vida. Bueno, quizás usted se pregunte, ¿cómo me afecta eso? Primero simplemente diría que la próxima vez que usted tenga una molestia física, su primera respuesta debe ser, ¿padre? Muéstrame cómo reaccionar ante esto. Quizás él le diga, quiero que confiese en mí o tal vez quiero que vayas al médico. Yo nunca le diría a nadie qué hacer en cuanto a ir o no al médico. No estoy en contra de los médicos, Dios llamó mucho, estoy seguro. El asunto es que quiero estar consciente de Dios, consciente de que Cristo que me salvó, aún se le diga a ayudarme a andar por la vida en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Quiero que mi mente se incline hacia él y aceptaré lo que nada. Pero debemos quitarnos esa mentalidad mundana de correr al médico primero, rápido, pero no estamos desamparados, dependemos de Dios. Cristo es mi salvador, mi Señor, mi amo, mi sanador. Él no ha cambiado. Es una expresión de su amor. Entonces, pregúntese, ¿confía en Dios? Miren, quizás esté dispuesto a confiar en Dios en lo material, pero no sé de algo que sea más material que esto. Sé que es material. Puedo confiarse en Dios, claro. Porque Él es el Dios de su Padre Celestial. Pido que el Espíritu Santo hable a su corazón y ponga su mente en Dios. Si usted ve en televisión, hay tantos anuncios que dan esta solución y aquella, esta medicina, la otra, esta píldora, esta cápsula, y después de darle dos razones para tomarla, le dan trece que pueden matarlo. ¿Sabe qué es así? No es verdad totalmente. ¿No cree que es más sabio ir a Dios primero? Y miren, nos están adoctrinando. Sin siquiera percatarnos. Nuestro Padre Celestial no ha cambiado. Él sigue sanando. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, dirá, ¿cómo entro yo en todo esto? No entra.